¿Qué tal amigos? Esto es Ecuador Olímpico. Como siempre, trayendo para ustedes lo mejor de la información deportiva nacional y mundial. Hoy tenemos un programa cargado de sorpresas, así que desde el Museo del Comité Olímpico Ecuatoriano arrancamos con la información. Bienvenidos. Empezaremos con el campeonato nacional de cross country que se realizó en la hermosa ciudad de Cuenca y contó como selectivo para los próximos Juegos Sudamericanos de este deporte a realizarse en Santiago de Chile en el mes de febrero. Veamos. La Federación Ecuatoriana de Atletismo inició con su calendario de actividades del 2017 con el campeonato nacional de cross country que se disputó en Cuenca. Cristian Váscones en Barones y Carmen Toaquiza en Damas se quedaron con los primeros lugares de la categoría adulta que comprendió un circuito de 10 kilómetros en el Parque Miraflores. Váscones de Azuay lideró la prueba con 33.27 minutos. Corrimos en 33 minutos, entonces quiere decir que sí estamos bien, pese a que el terreno es duro, con altibajos, pero sí estamos aceptando más lo que es en el atletismo, ¿no? Sí, estamos muy contentos y queremos seguir así para ver si logramos algunas metas que tenemos en los objetivos por cumplir. De su parte, Toaquiza del club Sandra Ruález ganó con un registro de 39.53. Sí, espero que nos vayamos al sudamericano de Chile para poder quedar en un buen lugar y empezar a entrenar más fuerte también. En la categoría sub-18 los primeros lugares fueron para Jocelyn Vidal en Damas 4 kilómetros y Osvaldo Tonjino en Barones 6 kilómetros. En la sub-20 se impusieron Erika Piricita en los 6 kilómetros y Luis Tuapanta en 8 kilómetros. En la modalidad por equipos, Produbanco fue el mejor en la rama masculina, mientras que Sandra Ruález sobresalió en la femenina en la categoría absoluta. Los ganadores de cada división juvenil y senior representarán al país en el campeonato sudamericano de cross country que se realizará el próximo 14 de febrero en Santiago de Chile. En novedades de tenis tenemos la indumentaria oficial que Ecuador llevará para afrontar su serie ante Perú en la Copa Davis. Adicionalmente está el torneo internacional COSAT. Veamos detalles de todo esto en la siguiente nota. La Federación Ecuatoriana de Tenis presentó el diseño de la indumentaria que vestirá Ecuador en la serie Copa Davis por el Grupo 1 de América que enfrentará al equipo tricolor ante Perú del 3 al 5 de febrero en Guayaquil. Para brindar detalles de la serie, los representantes de la FED, los ex tenistas Nicolás Lapenti, Olímpico en los Juegos de Atlanta 1996, Atenas 2004 y Beijing 2008, y Julio Camposano, medalla de plata en el dobles de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, brindaron una rueda de prensa en las instalaciones de la entidad. Este equipo será el mismo que enfrentó a Brasil en la última serie, jugada en julio del año pasado, cuando Ecuador quedó a las puertas de llegar al repechaje para buscar el ascenso. La serie ante Perú se jugará sobre la cancha de arcilla del Guayaquil Tenis Club. El ganador medirá a Brasil por la semifinal del Grupo 1 de América. Los mejores tenistas de Sudamérica de las categorías sub-14 y sub-16 participaron en el Guayaquil Bowl, la octava parada de la gira de la Confederación Sudamericana de Tenis, COSAT, que se disputó en el anexo del Guayaquil Tenis Club en la vía San Borondón. El certamen contó con la experiencia del surdo de oro Andrés Gómez, campeón en Roland Garros 1990, quien estuvo al frente de la organización. Este año tenemos un equipo bastante parejo y sólido en 16 años damas y en 16 años varones. No sé si Mel Riasco va a tener la oportunidad de jugar al sudamericano, yo creo que si es jugar al sudamericano los chances de core sube muchísimo de tratar de clasificar a la gira europea. Son 14 varones, Álvaro Guillén quizás está un poquito despegado del resto de jugadores de Ecuador, pero creo que puede ser importante lo que puede hacer en el doble porque también es un excelente oblisto. Ecuador participó con sus mejores exponentes de las categorías. Sí, sí, acabé de jugar contra Polanco, un jugador ecuatoriano, se fue la primera vez que jugamos, no conocí a él antes y gané, jugué bien y él jugó bien también. Álvaro Guillén viene cumpliendo una gran gira sudamericana, pues ha logrado cuatro subcampeonatos en singles en la categoría 14 años, resultados que lo ubican como el número 2 del ranking sudamericano. En la categoría 16 años, damas, Francesca Lillingren es otra de las ecuatorianas con grandes posibilidades de clasificación. O sea, yo entreno aquí y como que para mí es un honor sacar adelante a Ecuador y representarlo siempre. El partido estuvo duro, en Brasilera juega bien, le pega, se mueve, pero estuve bastante ahí en el partido, siempre positiva, arriba y sobre todo siempre estar moviéndome y con mi actitud y sacar los partidos adelante, aunque sea el sol que estuvo fuertísimo. A veces decía ya no puedo más, me estuve quemando ya, pero de ahí le sacaba adelante, tomaba aire y volví a seguir otra vez el partido, me moví bastante. Hubo un momento que me fui del partido que iba 5-1 arriba, me puse 5-4 y ahí lo pude cerrar 6-4. El año pasado, Juan Zavala y Mel Reasco fueron los ecuatorianos que lograron el cupo a la gira europea. Para ampliar esta información, no dejen de visitar nuestro sitio web www.coe.org.es Es hora de hacer una pausa amigos, pero enseguida regresamos con mucho más de Ecuador Olímpico. Ya volvemos. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico.